con Evo Morales aquí en México. ¡Ay, Rueda! ¿Por qué desata la xenofobia? De verdad, ¡qué asca! Como si no nos sobraran indígenas en México. Eso ya lo dijiste ayer. ¿Quién es lo que dijo Rueda ayer? Repita el... O sea, el recibimiento como héroe a un delincuente electoral confeso. ¿Por qué dices que el recibimiento como héroe? Pues no le besó hasta su cabecita a Marcelo Ebrard y le dijo, ¡ay, te salvamos la vida, mijo! O sea, lo recibieron como un pinchero es nacional. ¡Evo, hermano! ¡Ya eres mexicano! O sea, Evo, hermano, ya eres mexicano. Pero es un delincuente electoral. Se robó las elecciones de su país. Y López Obrador dijo, al delincuente electoral se le castiga. O sea, si estuviera en México, López Obrador ya le hubiera dado cadeta perpetua. Ah, pero como es de Bolivia, hay que ir por él, hay que mandarle nuestro avión, hay que pagarle nuestra hidrocina, hay que recibirlo como héroe, hay que buscar que llegue al mismo tiempo que el portero de la América. Todo el mundo se ha puesto a buscar que llegara junto con el portero de la América para que le dijeran que toda la gente que estaba por el portero de la América estaba por este... ¿Qué fue hace meses lo de Memo Chua cuando llegó de Europa a la América? ¡Ah! ¡Ahí tenemos el video de... ¡Memo! ¡Evo! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal! El país está que trina, solamente los pejes zombies y los adictos a López Obrador están que felicitan a López Obrador contraerse a Evo Morales y se me hace increíble que México, que tiene una tradición de darle al ojo, de darle hospitalidad a gente perseguida, ahora le demos entrada a un delincuente electoral. Oye, pero es que todos colores, todos rabones, y tienes una política abierta de dar asilo porque a Evo Morales no. ¡Mira, ya va! ¡Mira, ya va! ¡Qué tortura! Esa foto, o sea, puede ser Mario Marín, puede ser Javier García Ramírez, pero es Evo Morales. ¡Guácala de pollo! ¡Guácala de pollo! O sea, lo reciben como... ¡Ay, más asco me dan las manitas blancas de Marcelo Ebrard, güey! ¿Y ese Yona, que por lo menos Evo está chacal? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Ese no chacal! Cuando además... ¿Sí, amigo, Yona? No hay nada. ¡Evo está chacal el Evo Morales, no manches! ¡Tiene ese color que le da horas al sol! ¡Vete a San Pablo del Bote! ¡Vas a encontrar como 400 iguales Evo Morales! ¡Esa piel curtida por tantas horas en el sol! ¡Sí, no me metas a San Pablo del Bote! ¡Oye, acuérdate! El meme del día fue ese que agarró la bandera de cobija y todo el mundo le puso pues el redón San Marcos, el fóster de su próximo concierto, la foto de su encuerada favorita. A ver, lo que quieran. Tienen razón en algo, o sea, López Obrador finalmente no es justo porque si Evo Morales es un delincuente electoral... Mira, pues aquí en México no lo ha hecho ser delincuente electoral. Aquí en México ya es delito grave ser delincuente electoral, recuerden. Por eso, pero nadie lo ha enjuiciado. Claro que sí, la Organización de Estados Americanos, la OEA... ¡Ah! A ver, que me dio una recomendación. Me dio una recomendación que no es una cartota. Documentó todo, documentó todo cómo se robó las elecciones. Más de 1100 delitos electos. Bueno, perdón, regularidades. Regularidades. Documentó todo de P a P a P cómo se robó la elección Evo. ¿Evo los zapados, César? Sí. ¿Pasarlas? Claro. A ver, claro. ¿Y entonces tú todavía estás a favor de esto que están solicitando que México salga de la OEA? Nada más por eso. Oye, solamente hay cuatro países que están apoyando Evo Morales. Somos la vergüenza continental. ¿Quiénes son los cuatro? Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua y otro pinche paisito de esos. No, Argentina no es Argentina. El presidente electo, claro que sí. Argentina no. El presidente electo todavía no está en funciones. Y el presidente incluso fue el que hizo el trámite ante Paraguay, me parece, para que dejaran pasar el chingado a ver. Tiene razón. Como siempre. Fue un desmadre para que la trajeran al pinche Evo para acá. No, 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 no podemos tolerar esto, verdaderamente. Pues sácalo del país, así muy chingón, querés. Agárralo y así. A ver, y dos, ya, a ver, pasando toda tu víscera y todo el hígado que está sacando la bilis, ¿cuál sería el procedimiento legal que tendrían que hacer los mexicanos, que como tú, porque hay muchos indignados, tendrían que hacer para que sacaran el hígado? Yo me acuerdo, espérate, yo me acuerdo que López Obrador dijo, nosotros no vamos a intervenir en las decisiones de otros países soberanos. Y aquí ya se metió en los asuntos de los bolivianos. A ver, ¿qué dice el Evo? Los bolivianos, por eso, los bolivianos debían decidir si a Estevo Morales lo hacían presidente o lo hacían carnitas, pero es un problema de los bolivianos, no de los mexicanos. Qué chingado, tenemos que andar metiendo nuestras narices en los problemas de Bolivia. A ver, no le estoy metiendo a los problemas de Bolivia, solamente le dieron a Ciro de San Diego. Bueno, si los militares no querían hacer carnitas, ¿nosotros qué? A ver, vamos a escuchar que dice Evo Morales, por favor. Ahí tenía el video. Listo. Muchas gracias. Agradecer profundamente al nuevo presidente al gobierno y al pueblo por salvarme la vida. Digo esto porque el día sábado 9 de este mes, en noviembre, a uno de los equipos de seguridad con mensajes llamados a la policía que se pidieron que le entregaran a Evo a través de su presidente y a los militares. Muy satisfecho, contento por darles la seguridad y salvarnos a los militares. Muchas gracias. El principal argumento que tienen millones de mexicanos como yo es que México no tiene suficientes problemas para andarse metiendo en los problemas de los bolivianos. Por eso, rueda. carajo, prohibimos de reír a nivel nacional o a nivel mundial. Pasa de la crítica. ¿Cómo se agarraron? A ver, mundo. ¿Cómo se agarraron? Policías federales contra policías de la Ciudad de México afuera del aeropuerto y se dieron con todo, güey, con saña. Aventaron gases lacrimógenos. Se esposaron entre ellos. Se desnudaron entre ellos. Se quitaron los uniformes. Se quitaron los uniformes. No, no. Como perros se dieron, güey. Se dieron como perros los policías de la Policía Federal contra los de la Policía de la Ciudad de México. O sea, de verdad, ¿qué no nos tenemos cariño, no nos queremos los mexicanos para que primero entremos a resolver estos problemas? O sea, imagínate la risa de todos los delincuentes a nivel de México. Te recuerdo que este problema lo generó finalmente... ¿Durazo? No, bueno, sin duda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¡Durazo! Desde que se generó la Guardia Nacional, desde que dejaron desvalidos a los policías. ¡Durazo! Ahorita lo que estaban peleando era la indemnización que les falta a muchos de ellos que salieron por el tema de la Guardia Nacional. Por eso, pero imagínate los delincuentes. Pero qué miedo, güey, estos güeyes tenerlos de delincuentes, güey, los deberían de regresar a la policía. O sea, la risa de los delincuentes a nivel nacional al verse dando con esa hazaña a policías contra policías. ¡Claro, güey! El cáter de Tepito así rascándose los tanas. Es que de verdad, o sea, este país hay días en que como el de Culiacán y el de los LeBarón que da miedo y hay días en que da risa como el día de hoy. O sea, imagínate todos los delincuentes de la Ciudad de México cagados de la risa de ver cómo se abracharon los policías. Aprovechando para delinquirme. Claro, unos contra otros. Ahora, no fueron así como órale, pareja, órale, bájale, pareja, órale, dale, pareja. No, se dieron con todo, con todo lo que había en la mano, se dieron. Se nota que son policías bien vagados, ¿no? No, 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 o sea, se tiraron casas de agricultorio, se esposaron. Yo me traigo como hasta medio y ya se me cortaron leche. Se esposaron. Ahora, viene el puente, imagínate que estos chivas policías el viernes o el jueves vuelvan a hacer lo mismo. No, no, no. Entonces, los pezorados. Que no viajen, ¿verdad? Espero que no viajen el próximo fin de semana. Caray, quédense en sus casas. Quédense todos en sus casas, No viajen, no hagan nada. Caray. O salgan de aquí del aeropuerto de Guamá. Caray, López, resuelve esto primero. O que anseguen sus boletos. Antes de andarte preocupando que si se van a chingar o no, Evo Morales, esa es decisión soberana de Bolivia.